¿Listos? ¿Listo amigo? ¿Listo? Ok Pues bueno amigos, estamos de regreso una semana más aquí en Switch On Hoy sí estamos los tres Ya teníamos un rato que no estábamos los tres en este programa, en este podcast Para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven en YouTube Pues estamos de regreso y pues tenemos mucho de qué hablar Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de series y un poquito de tecnología De una app por ahí muy famosa que alguien piensa que es un parásito y que es una mierda Y deben desinstalarla de sus teléfonos Entonces pues vamos a decir del coronavirus también un poco lo vamos a mencionar Pero mejor comenzamos para no perder tanto tiempo En esta semana hemos tenido algunas noticias acerca de la próxima generación de consolas Que ya está por llegar, estamos esperando ya que llegue a finales de este año Ambas compañías, tanto Microsoft como Sony Y pues han estado saliendo algunas noticias En parte también buenas y malas Ya que se dio a conocer que los precios de PlayStation 5 se pueden llegar a aumentar demasiado Debido a la falta de software ¿A la falta de qué? A la falta de desarrollo Sí, de software Pero también de los precios de las partes con las que se hace la consola Claro, exacto Debido al querido coronavirus Que ya está llegando aquí a México Ya tenemos un caso Tres confirmados Tres confirmados Pero bueno, no hablemos ahorita de dineros ni de cosas malas como enfermedades raras Sino de lo que va a traer Se liberó una patente del control del DualShock 5 Que va a tener esta consola de PlayStation 5 Que va a llegar con una serie de funciones demasiado, diría yo Complejas Complejas, realistas Para hacer más inmersiva la experiencia de jugar cualquier videojuego Claro, el punto de Sony es este No va a ser más inmersivo el juego La experiencia para el jugador En este caso pues ya tiene Creo yo tiene bien desarrollada su VR Entonces el control llegaría a complementar parte de Pero solo es una patente No quiere decir que todo lo que les digamos a continuación Va a suceder en el próximo mando de PlayStation 5 El principal dato que nos dan Es que va a poder reconocer el sudor y el ritmo cardíaco de los jugadores Pero, ¿para qué nos sirve esto? A ver A ver, en primer lugar Sí, todos sudamos cuando estamos jugando Nos sudan las manos porque es mucho movimiento Y aparte el calor y todo Porque nos ponen a los nerviosos Nos dan miedo Hay juegos de miedo El calor, sí Nos emocionamos Juegos de calderas Es normal que te sudan las manos cuando estás jugando Pero, ¿y luego? Es normal también que entres en pánico, en nervios Con cualquier juego No solo con juegos de terror Sino de carreras Es de, no, ya me va a ganar Maldita sea que está pasando Y se te acelera la adrenalina El ritmo cardíaco Entonces, una de las principales funciones que va a tener esto Para poder reconocer estos instintos que tengas tú en tu cuerpo Es, por ejemplo, en un juego de terror Si está muy bajo tu ritmo cardíaco Lo que va a hacer es darte más sustos O sea, tratar de que el juego te dé más sustos O que te meta más en el juego O que la dificultad de aumente, ¿no? Puede ser También que la dificultad de aumente En cambio, si estás muy tenso El juego va a reconocer eso Y va a empezar a bajar la dificultad Tanto como el nivel de sustos Para nivelar Tanto que los jugadores que sean más de temple de acero Les lleguen a asustarse Y los que sean como más nerviosos Más difíciles de asustar Más fáciles de asustar Pues no tengan tanto problema para disfrutar cualquier juego Ok, también mencionan que va a tener gatillos El R2 y L2 Inmersivos o adaptativos Es lo que dicen, ¿no? Con eso se refieren a que también Dependiendo del juego Pues van a tener más o menos funciones En este caso, el ejemplo que dan En la patente es que Por ejemplo, si tu personaje tiene una motosierra Cuando la motosierra está prendida Los gatillos van a estar vibrando Un poco Después, cuando las pongas La motosierra en contacto con metal Con un zombie Con un árbol Que se yo Este Pues van a vibrar más, ¿no? Como si realmente Se estuviera haciendo un esfuerzo Por estar partiendo A una persona en dos, ¿no? Y lo último que mencionan Es que También van a agregar Un assistant PlayStation assistant Como un tipo Siri Como cortana Exacto No me agrada tanto Este Se supone que Esta inteligencia artificial Va a ofrecerte consejos Ayudas al jugador Te van a recomendar Micropagos Y contenidos adicionales Pero Bueno, en realidad A mí no me hace tanta ilusión Esto Lo que sí me preocupa Es que Sony va a tener Va a recoger la voz De los jugadores Y se supone que Mientras estés jugando Este abierto Va a estar recogiendo La voz Y pues ya sabemos ¿No? Todo es datos Todo es privacidad Entonces ¿Quién sabe qué es? De todo esto Que han patentado Vaya a llegar al final Al control, ¿no? De momento sabemos Que pues El pad De este control Va a ser compatible Con el El del PlayStation 4 Pero yo no sé Para qué lo hacen compatible Si O sea Si lo tienen En el PlayStation 5 Es porque los juegos Van a tener funciones Para eso Y los juegos de PlayStation 5 No van a funcionar En el PlayStation 4 Entonces ¿Para qué? ¿No? Sí, o sea Yo creo más bien En ese punto va De que De entrada Cuando se estrene La PlayStation 5 Va a salir con este nuevo Este nuevo mando Sin embargo No todos los juegos Van a traer esas Esas funciones O sea No lo van a explotar Todos Ajá No lo van a explotar Al máximo Y ya con el tiempo Cuando vaya teniendo Más años la consola Ya con más juegos Todos van a ir adaptándose A ese control Claro Exactamente Y pues bueno Eso por el lado de Sony Pero ahora Por Xbox También Ya esta Esta semana Salió El Phil Spencer A dar a conocer Por fin Las características Y las indicaciones De esta consola Que va a tener La nueva consola Y pues bueno Empezamos con que Va a tener un procesador Personalizado Para la consola Va a tener un procesador Hecho para esta consola Que va Le permite Aprovechar al máximo Las arquitecturas Zen 2 Zen 2 Y RDNA 2 De AMD O sea El procesador En cuanto a procesador Se supone que va a ser La consola más Más fuerte Más fuerte Más potente Que hayamos visto Alcanzando Velocidades de hasta 12 Teraflops Pero Eso habrá que ver Que dice Sony Al respecto Porque de Sony De la Playstation 5 No sabemos nada No sabemos Más que lo que Acabamos de ver De la patente Y poco menos Después Este pues Que más trae Hecho vos Pues va a traer Una SSD De memoria De almacenamiento Interno Una unidad sólida Ajá Exacto No especifican De que Cuánta capacidad Vaya a alcanzar Pero no creo Que se queden En 212 Ni en 500 Tal vez en 500 GB Si Pero yo creo Que van a ir ahí De 500 GB A un Tera otra vez Porque recordemos Que los juegos Son muy pesados En esta generación De consolas Si entre estas funciones Lo que tratan De mejorar Es lo que a todos Nos causa problemas Cuando estamos jugando Que son las pantallas De carga O sea Tratan de hacer Una función Que se llame Quick Resume Que al momento En que vuelvas A jugar un juego Empieces Al instante En el último punto Donde te habías quedado Sin necesidad De estar esperando Esas pantallas De carga Esas malditas Pantallas de carga Entre otras cosas Que es También O sea Todas las pantallas De carga Que tengan que ver Tanto para empezar El juego Para que moriste Hacer el respawn Y todo esto Lo que tratan de hacer Es eliminar Totalmente Las pantallas de carga Que no se va a poder O sea Sabemos que no se puede No es imposible Quitar una pantalla De carga Obviamente Tiene que cargar El juego Tiene que cargar Toda la estructura Pero lo chido De esto Es que realmente Una unidad sólida De almacenamiento Pues si reduce En mayor tiempo Todos estos procesos Entonces es eso Si va a haber Van a seguir existiendo Las pantallas de carga Pero tal vez Sean menos Dolor de cabeza O a veces Esto es una pantalla De carga Y el juego Se traba Y tienes que Reiniciarlo Blablabla Entonces Tal vez En esta parte Es donde mejore La consola Pues obviamente Microsoft Phil Spencer No lo venden Muy bonito Le pusieron Hasta un nombre ¿Cómo era? Quick Resign Sí Entonces Esto está muy bonito En el texto Pero pues ya veremos Qué es lo que sucede Una cosa de Celtics Y otra cosa Lo que vaya Sí, exacto Y Pues Le van a dar Soporte Para poder correr juegos Hasta 120 FPS Fotogramas por segundo Que aquí Yo lo pensaba Yo Güey Una tele No te corre a 120 fotogramas Por segundo No O sea Vas a tener que comprar Un monitor Especial Exactamente Vas a tener que comprar Algo especial Para poder aprovechar Esta función La función Esta función Pero Pues para la gente Que les gusta Aprovechar esto al máximo Pues creo que Les va a salir Les va a quedar muy bien Y pues obviamente La retrocompatibilidad ¿No? Sí, la última La retrocompatibilidad Los juegos Que tengamos De cualquier consola De Xbox Ya sea Xbox One Xbox 360 Xbox La normal La caja negra Que todos conocemos Todos estos juegos Van a poder estar Dentro Van a tener La retrocompatibilidad De que si tienes Tus discos Obviamente originales Vas a poder jugarlos En tus Xbox Series Además De que Algunas partidas Vas a poder guardarlas En mejor calidad O sea El juego va a correr En mejor calidad Se supone Con todo esto Que ya dijimos Además de que Va a tener Lo que ya traen Las otras Que es el Xbox Game Pass Y el Xbox Que son para poder jugar Como decir Tus jueguitos Más Más chidos Más chidos Y bueno Vamos a cambiar De tema Otra vez Ya vamos a cerrar Casi ¿No? Esta parte Sí, vamos a cerrar Esta parte Con Pues un mexicano Que tal vez Nos llene de orgullo Tal vez ¿No? Algunos Tal vez no lo conozcan Es MK ¿Qué? MK Leo Y pues este mexicano Fue Pues Contratado Por así decirlo Por Una compañía de eSports El equipo T1 De eSports Es un equipo surcoreano Que pertenece a SK Telecom Y Comcast Spectator Que principalmente Este equipo Se ha especializado En League of Legends Y ha obtenido Buenos resultados ¿No? En las ligas mundiales De League of Legends En las distintas competiciones Se habla de que han ganado Bueno, mucho dinero No recuerdo ahorita la cifra Pero han ganado mucho dinero En estas competiciones Sí, es fantástico Precisamente Pero recordemos Que un equipo de eSports No solamente tiene O se especializa En un juego ¿No? Por lo regular Están en distintas ligas Y La integración De MK Leo A T1 Es Este precisamente La especialidad de MK Leo Que es Super Smash Bros ¿No? Sí, recordemos que MK Leo Ha sido campeón A nivel mundial En al menos Dos años Seguidos En el año pasado También fue campeón De Smash Ultimate Entonces es de los mejores jugadores Hasta la fecha Que existen Y nadie le ha podido Quitar ese Ese trono Ese trono Con el título Entonces es una buena inclusión Para este grupo Surcoreano El T1 Para que ya lo Lo tengan ahí Sí Con esto también Buscan Tener más presencia Sumar más presencia En Norteamérica Porque pues es un equipo Surcoreano Son Muy potentes O tienen mucha presencia En Asia Sin embargo Aquí en Norteamérica Pues sería como Ese es el paso ¿No? A dar Antes hay que recordar Que MK Leo Estaba con el equipo Echo Fox Y ya se había dicho Semanas antes Se rumoraba Que MK Leo Iba a salir El mismo fue el Que lo confirmó Que terminaba La relación Con Echo Fox Y después En un tweet El equipo de T1 Hizo Oficial ¿No? La llegada de MK Leo Al roster De Super Smash Bros Para su equipo Y pues bueno Ya nada más Para terminar Esta parte Max Dinos Cuáles son los juegos Que se vienen Para Playstation Plus En el mes de marzo Porque vi que tenías Muchas ganas de jugar Si Tengo mucha ilusión De jugar estos juegos Bueno Uno de los dos Ya que Pues es un juego Que salió hace mucho tiempo Y hicieron una Remisterización Ajá Es el de Shadow of the Colossus Y el otro que viene También es el de Sonic Ya que pues estrenó la película Tuvo un buen Un buen procedimiento Ajá Y pues decidieron Playstation meter Pues el juego ¿No? Este juego La verdad No sé nada de él Nunca lo había visto Ni siquiera sabía Que existía En Sonic Forces Creo que nadie sabe De qué tratan Todos los Sonic Sí, no Solo sabemos Que es el erizo azul Que corriendo Que corre Rueda Y agarra anillos ¿No? Y que hay un científico Malo Pelo El show ¿El Colossus Salió para el Playstation 2? Sí Salió para Playstation 2 La remisterización Salió precisamente Para el 4 Ok Perfecto Pues ya lo saben Si no tienen plus Y quieren jugar estos juegos Este Pues vayan a Activar su plus Todavía están Los El mes de febrero Que es Es Bioshock La colección completa Y el otro es Un Fallout Sims Ah The Sims The Sims 4 Sí Exactamente Entonces Pues bueno Con eso terminamos Con El tema de Videojuegos Y Vámonos A pasar de una vez Con las series Esta semana A ver Crack Y bueno Para cambiar de tema Vamos a hablar Ahora de las series Que es de Pues de estas Plataformas de streaming Que se han estado Presentando Y ¿Tú has visto La de Hill House? Ya sé que me vas a preguntar No, no la he visto ¿Tú? No, yo no la he visto ¿Tú crees? Sí La maldición de Hill House Fue una Fue una de las mejores Propuestas que tuvo Netflix el año pasado De estas producciones Originales de Netflix Entre Otras Una Serie muy interesante Acerca de Una Una mansión Ok Y de la cual Por eso se llamaba La maldición de Hill House Sin embargo Habían prometido Que se iba a hacer Otra Otra temporada Pero habían dicho Que no iba a seguir Por la línea De la misma mansión Sino lo que iban a hacer Iba a ser una serie Al estilo Antología Como es con American Horror Story Que cada temporada Es una historia Diferente Distinto Entonces Ahora lo que van a traer Siempre las temporadas Van a traer El prefijo De La maldición de Ok En esta temporada Se va a llamar La maldición de De Hill House No Eres la misma Ok Perdón ¿Dónde está? No, no sé amigo Este Estamos hablando de esto Porque esta semana Se revelaron Pues detalles Como nos queda Mencionaba Crank Que Principalmente Las temporadas Bueno Van a tener este formato Que ya decía Pero Pues es una Serie original De Netflix Que si Le están dando Este aire Y que pareciera ser Que va a tener Muchas más temporadas Porque por lo regular Netflix es un poco Celoso En el sentido de Que no confirman Tres Cuatro Cinco temporadas De golpe Sino que Hacen una Ven Que es lo que pasa Se supone que Si Confirman tres temporadas De inicio Hacen una Ven que onda Si funciona Si no funciona Y Pues tienen los fans Muy expectantes Para ver si va a haber Una segunda temporada Entonces pues esto Es como lo chido Para todas las personas Como Crank Que si vieron Esta serie Este Y que les gustó No me gusta mucho la idea Tal vez la vea ¿Tú qué? No, no creo La verdad no creo verla Pero Veanla Pero Este Te siento amigo Pues eso es lo chido ¿No? De que pareciera ser Que Netflix Va a incursionar En este género Se podría decir En este formato De presentar series Y este Pues nada No, o sea Va a continuar Si, ya encontré el nombre Se va a llamar La Maldición de Blimanor Ok Blimanor Blimanor Que se supone Que están Que todas estas historias Están basadas En un libro Que se llama La Otra Vuelta Otra Vuelta de Tuerca De Shirley Jackson Entonces Dicen que esta obra Ya se ha adaptado En diferentes ocasiones Sin embargo Es bueno saber Cuál es la La visión Que va a tener El showrunner De esta De esta serie Para ver qué hace Porque en realidad Nadie se esperaba Lo que fuera Nadie esperaba nada De Hill House Y fue una de las series Mejor recibidas Por uno de los mejores Planos de secuencias Que hay hasta ahora En una serie De Netflix Entonces pues Todavía no hay fecha De estreno Pero se supone Que va a llegar Entre finales De 2020 Y inicios De 2021 Ya sabemos Que la La primera temporada De Hill House Salió aproximadamente Entre septiembre Y octubre Del año pasado No de hace dos años Entonces Vamos a ver Cuando llegue Pero Vean Las malditas Te haré el caso Te haré el caso Ya me estaba Comentiendo Pero Pues a ver qué pasa Y cambiando Un poquito de tema Pero si llegan series Este Llegó Una nueva propuesta De anime Que es Mexicano Crunchyroll Presentó esta semana Onyx Equinox Que es Un nuevo anime Que va a estar Pasado En México Azteca ¿No? Netflix Por ahí también Ya estrenó ¿Cómo se llama Este anime Que estrenó Netflix Siete manos Siete manos La verdad Vi el arte Y no me gusta Tanto No he visto El arte De este Onyx Equinox Pero No sé Me da Tengo una corazonada De que Si lo hace Crunchyroll Que se dedican Como a eso Pues voy a tener Algo mejor Que ofrecer El de Netflix No sé Qué tan bueno Sea Pero bueno La serie Se basa En un chavito Tiene como protagonista Un joven Azteca Que fue salvado Por los dioses Y gracias a que fue salvado Por los dioses Pues ahora Va a tener La responsabilidad De defender a su pueblo De criaturas mitológicas ¿No? Entonces Pues suena chido Suena padre Suena divertido Pero No hay que esperar A ver Esta serie Este nuevo anime Que viene con Crunchyroll Está siendo trabajado Por la mexicana Una mexicana Llamada Sofía Alexander Y esta artista Ya estuvo trabajando Tiempo atrás Con las mayores Televisoras De entretenimiento En animación Como son Nickelodeon Cartoon Network Y Disney Entonces Tiene Tiene de donde Defenderse Esta Esta mujer Y esperamos Que ya si no Es buena el arte Que al menos Tenga buena Historia Buena historia Y respete La Las raíces Digamos Si que esa es la idea O sea Obviamente Todo es fantasía Obviamente No porque pues Quetzalcoatl Si existió Y todo ese pedo Entonces Este Eh Se supone Que si Banner O Crunchyroll Quiere respetar Como todo El tema histórico ¿No? O sea Eh Van a tratar De mantener La autenticidad Histórica En ese sentido Y Aún no hay fecha Oficial de estreno Pero se supone Que llegaría En verano De este 2020 A su catálogo De Crunchyroll Que por cierto Eh Para los que no sabían Porque Yo no sabía Y hay mucha gente Que le he dicho Y no sabe Crunchyroll Eh Es gratis Si quieres Estar viendo Este Eh Comerciales Pero son comerciales De la misma app Eh O de algunas otras apps De streaming Entonces Este Pues está chido ¿No? Es como YouTube Ah Si es como YouTube Te mete tres zonas De comerciales Al inicio Como la mitad del capítulo Y al final Este A veces Son un poco castrosos Pero realmente vale la pena Porque tiene mucho contenido En cuestión de anime Los capítulos se estrenan Eh Pues prácticamente Después De que Ajá No al mismo tiempo Pero si después Horas después De que se estrenaron En Japón Principalmente Y básicamente Las suscripciones Crunchyroll Es en primera Para quitar los anuncios Y en segunda Para ver al instante Los estrenos Los capítulos Que se van a estrenar Porque si no tienes tu cuenta Tienes que esperar Como dos Tres semanas Para que ya no tenga La estrellita Que es de suscripción Entonces Si es gratis Como dices Entonces Pueden verla Y hay muchas series Está One Piece Completo Este Attack on Titan También está ahí Exactamente Bleach También está completo Entonces Vayan a ver ahí Que onda Y Otra serie Que también está chida Y que no sabemos Cuando Coño van a estrenar Y ya no vamos a hablar De Boyack Porque ya Emociones Porque ya terminó Ya terminó Sí es cierto Esa sí Esa sí La vi si me gustó Lástima que la cancelaron Aunque dicen Que ya llegó a ese final La cancelaron Eso es la realidad Pero Que también Esta serie De la que les decía Que íbamos a hablar Está en Netflix Es Ricky Morty Que no sabemos ¿Qué está pasando Con Ricky Morty? A ver ¿Qué onda? Llevamos como Dos meses Sin saber Sí Más o menos Desde que se estrenó En Netflix La temporada La cuarta temporada Ya se había estrenado Antes La temporada Obviamente En Adult Swim Pero Pues Solo se estrenaron Cinco capítulos Y faltan Los últimos cinco Y nadie sabe Cuando van a llegar Pero se supone Que van a llegar Y precisamente El hablar Hoy de Ricky Morty Es que Se supone Que están próximos Los capítulos Porque subieron Un video A su cuenta de Twitter Ricky Morty Que dice Freaks Game Y está como Un Rick Jugando un videojuego Donde hay muchos Misics Que quieren matar A Morty O que intentan Matar a Morty Pero es un arte Completamente distinto A lo que vemos En la serie Ajá En la serie Es completamente distinto El arte A la serie Y no sé A mí me habla Un poco De los multiuniversos Porque también juegan A veces Hacen un multiuniverso Distinto O más bien Un universo distinto Cambiando un poco El arte Entonces Salió este tweet Y pues toda la gente Pasó a mamar Con que Ah ya se vienen Los cinco capítulos Restantes Que sí ya los queremos Pero Tal vez sí Tal vez no No creo que el tweet Signifique O lo hayan Ah vamos a poner este tweet Para que la gente diga Que ya vamos a lanzar No No Pero sí ya los queremos Pero pues entre los detalles Que trae este avance Lo que sea Para creer Que viene de regreso Los cinco capítulos Que faltan Es que al final Sale la leyenda Adult Swim O sea Sabemos que la serie Pertenece a Adult Swim Pero no sabemos Si se está trabajando Como en un spin-off Un videojuego O en sí El regreso de la serie O un solo capítulo No sabemos nada Sabemos que nunca son claros Los creadores De Rick and Morty Y hasta el final Ya cuando están Haciendo las cosas Cuando tratamos De entender Que pasó Pero pues los rumores Ahí van a seguir Por el momento A ver que pasa Con esta serie Y pues con esto Cerramos la parte De series Y vamonos A la parte De tecnología ¿Quién no ha ¿Quién no ha hecho Estas mamadas? Bueno Ellos no Yo sí Me obligaron Pero no me van A ver Mi cara En esas madres Llamadas Tik Tok Es una Es una app Pero pues es de videos Cortos Así Medio raros Es como Vine O como Vine Vine del 2000 Es que es la Es que es la evolución Es que es la evolución de Musical.ly Porque Musical.ly es ahora TikTok Exacto Entonces sí Es como Vine también Son videos cortos Influencers Seguido Influencers Haciendo pendejada y media Y por qué Y por qué vamos a hablar de TikTok Y por qué vamos a hablar de eso ¿Por qué le damos espacio a esta cosa? ¿Por qué está en nuestro programa? Pues salió una noticia de que en Reddit de que Steve Hoffman Ah no, más bien El CEO de Reddit El CEO de Reddit Steve Hoffman Dijo que puso en peligro la integridad de sus usuarios por un sistema de rastreo en esta aplicación Sí, te explico Explícame Porque tú eres el CEO de TikTok El tema aquí es que en una conferencia que estaba dando el CEO de Reddit Steve Hoffman Pues dice que la aplicación es un parásito Y que pone en riesgo a los usuarios Porque Bueno TikTok no lo ha hecho oficial Pero han estado haciendo diversas pruebas O otras compañías que se dedican al software O a la tecnología Principalmente en temas de seguridad Entonces Según los reportes que dio a conocer Steve Hoffman No menciona qué reportes Sino como estudios que se le han hecho a la aplicación Esta app de TikTok es capaz de identificar No solo el lugar en donde estás Que eso es muy común en todas las aplicaciones Te dicen las aplicaciones Si quieres que sepa Que se active tu ubicación Cuando esté en uso O todo el tiempo Entonces TikTok es capaz de saber tu ubicación Pero además Es capaz de saber Qué video estás reproduciendo tú En tu teléfono Esto es importante Porque eso es como un spyware O sea Sí, está buscando contenido Sí, exactamente Para robar Sí, no sé si para robar Pero sí funciona de esa manera Un spyware En tu computadora Sabe qué es lo que estás viendo Los programas que tienes Las conversaciones O sea Todo prácticamente Aquí solamente se cierra A la app Pero no sabemos Si eso detone En algunas otras cosas Además Este Pues la app te pide Si tu teléfono Tiene huella digital La app te pide Los datos De la huella digital Y también tienen Todo eso En una base de datos Que pues Si está cabrón O sea Si no está bien respaldada Podría ser una Mala práctica No está chido Que todos tengan Este Nuestra huella digital O que esas compañías Tengan nuestra huella digital Además O sea O sea Siento Aquí en México Es La El mayor El mayor flujo De usuarios En esa aplicación Es de menores De 18 años Sí, exacto O sea Son niñas Niños Y jóvenes En general creo Son Sí, son adolescentes Son adolescentes Los chavos que tienen O que usan esta aplicación Que dicen Son aplicaciones Para adolescentes Que después se van a convertir Para chavos rucos Pero Este Principalmente Son adolescentes Y pues no está chido ¿No? Que una app Así tenga tantos datos Sobre una misma persona Sí Entonces Es por esto Que Steve Hoffman Calificó a la aplicación Como maliciosa Y fundamentalmente Parasitaria Literal Dijo eso ¿No? Que él no se arriesgó Arriesgaría A tener una aplicación Así instalada En su teléfono Obviamente TikTok ya salió a decir Que no es cierto Que ese güey Está mamando Que no hay Evidencia Sobre esas acusaciones Y que pues Todos se instalen No suave Y hagan deditos Pero Ya en El año pasado En octubre Dos senadores De Estados Unidos Enviaron una carta Al director interino De inteligencia nacional Joseph Maguire Solicitando de manera formal Una evaluación Sobre los riesgos A nivel de seguridad Que representa La aplicación TikTok Entonces Yo digo En Estados Unidos Le tienen un chingo De pánico A todas estas cosas Y si esos Vatos ya hicieron O lanzaron Una Una solicitud Para que vean Que onda Si Estados Unidos Se llega a enterar De que es lo que Realmente está sucediendo Con esa aplicación Para mi hay de dos cosas O compran Toda la pinche O hace de datos Y se la quedan O cierran La aplicación O cierran la aplicación Entonces Por ahí TikTok No te manches Con lo de La Ciberseguridad Con lo de la seguridad Con espiar Tanto a tus usuarios Le puedes bajar Dos rayitas Y sin pedo Seguimos Pero Si la compra Mark Zuckerberg Ya no hay pedo No porque también Él se quejó Es que Si también Él se quejó Porque Como la app Tuvo algo de Tuvo algo de Es que Se sintió amenazado Dijo Ah ese güey Tiene más información Que la gente Que yo No estoy seguro Si la app Es china No recuerdo bien De donde viene Pero en una discusión Sobre su Bitcoin De Facebook Por ahí lo menciona Y A Mark Zuckerberg Tampoco le gusta Mucho La aplicación La calificó Si no mal recuerdo De traicionera Algo así Hizo la La calificación Pero no le gusta A Mark Zuckerberg Entonces Si no ya lo hubiera comprado Lo que si es que va a seguir En evolución la aplicación Por ahí Se rumora que los creadores Buscan Hacer Una aplicación Que tenga que ver Con Música O sea Streaming Tipo Spotify Apple Music Entonces Esta compañía Sigue en evolución No se van a quedar Solamente con esto Esto para mí Ya está Nada de Desaparecer No sé O sea Nada No me refiero a mañana Ni en los próximos meses Uno o dos años Máximo Y Pero las personas Fundadoras de TikTok Pues ya están pensando En lo que viene ¿No? Ahora Este Pues Hablemos del coronavirus ¿No? Pues ya Dejando de lado Como los temas Fuertes Hablemos un poquito De cosas más Tranquilas Ya más así Ya no están dentro De estos temas Ni tan tranquilas Bueno, no tranquilas Pero sí Sí, ya más relajadas ¿Molitas? No creo que es la palabra Que yo utilizaría Ok Otras cosas Otras cosas, sí Sí, sí Cambiando de tema Totalmente Bueno En este tema Del coronavirus La semana pasada No mencionamos nada Porque no hicimos video Pero No grabamos No grabamos Pero Una de las cosas Más importantes Es que Nintendo Tiene stock Hasta Abril de este año Para llegar a México No, hasta Sí, hasta abril O sea, hasta abril Tienen stock De Nintendo Switch Que ya mandaron a México De ahí en adelante Va a haber escasez de stock Porque ahorita No se está trabajando En las En las empresas De Nintendo Allá en Asia Debido a este Esta enfermedad Del coronavirus Por todo lo que Lo que conlleva Entonces Si no han comprado Su Nintendo Switch No crees compras De Tánico No crees compras No, no Si no han comprado Su Nintendo Switch Y quieren una Tengan en cuenta Nada más Que van a estar En stock O sea, si no No se van a acabar Pero si va a haber Yo siento que Escasez A mediados de este año A lo mejor Si se acaban Pero pues no son Tan fundamentales Como un cubrebocas Entonces Si pensaban comprarlo Háganlo antes de abril O si no Se van a tener Que esperar un rato Va a volver a haber O sea No se va a acabar No se va a acabar Entonces Este Es eso También Lo mencionabas Al inicio del programa En Playstation 5 Por este tema Se supone que pudieran Estar Escaseando Algunos componentes Lo que también Podría influir En el precio De la Playstation 5 Porque Cuando Playstation Va a anunciar Una consola Se supone Por lo general Siempre en febrero Anuncia El precio De la consola Un poco para medir Pues la aceptación En el mercado Y pues Con base En algunos estudios Pues ver Cuantas consolas Van a producir Hasta este momento Playstation No ha lanzado Un precio oficial Y Yo creo Estar un poco A la expectativa Según información Que Ha salido Estar un poco A la expectativa Para ver Que es lo que va a pasar Con el coronavirus Y ver Que tantos Consolas Les conviene Producir Para este final de año Que obviamente Si Xbox Le llevan La delantera En eso Pues ahí va a ir Perdiendo Play Porque Los usuarios Cuando salen A la par Las consolas Pues si A lo mejor Se van Relación Precio Calidad Xiaomi Es el mejor En eso Pero Este Pero Este Me acordé Y ya se me olvidó Lo otro Ah Pero ahora Si Playstation No sale O no Si no salen A la par Si no salen A la par Las consolas Para este fin de año De 2020 Pues si Yo creo Los jugadores Se van a La que hay La que hay Y es la que Ahorita dice Que es la más chida Y no se que Y no haber punto de comparación Entonces se van a ir Por la que hay Entonces Pues ahí también Está perdiendo Playstation Con este tema Del coronavirus Y pues ya se han cancelado Varias cosas También eso Dentro del coronavirus En el tema del coronavirus Sabemos que afecta A todos los ámbitos sociales No A todos los ámbitos sociales Políticos El entretenimiento Y como el entretenimiento El entretenimiento Es lo que nos Nos importa aquí Sabemos que se han Cancelado una serie De eventos Como Bastantes Como la E3 Por ejemplo Como los Juegos Olímpicos Se canceló El autoshow De Ginebra También En Italia Los juegos De fútbol Se están jugando Sin gente O sea Solo los jugadores No hay gente En los estadios Naughty Dog Ya no fue a la Pax Est Porque habíamos dicho Que iban a estar ahí Para probar El nuevo The Last of Us 2 Pero al final Dijeron que no iban a ir Por el temor A que se contagiara La gente O porque aún no lo han terminado No es cierto Bien Y pues eso Como decías Los Juegos Olímpicos Están en riesgo Dicen que el COI Y el Comité Olímpico Internacional Está empecinado En si lo vamos a hacer Si lo vamos a hacer Si lo vamos a hacer Pero obviamente Si continúa esto Pues es mejor Que no lo hagan O que se hagan Pero pues sin gente O sea Que solo estén los jugadores Y no sé Va a estar Difícil O sea No es Queremos crear pánico Ni mucho menos Este El coronavirus Hasta ahora Solo mata El 3% De la gente infectada La mayoría se cura Y se cura bien Entonces Este Pues solamente Me recuerden No creer en todo Lo que dicen En redes sociales No ir a hacer compras Del Aysol Este En pánico O sea Güey Obviamente Obviamente Hay cosas Que las autoridades No dicen Porque pues Eso es obvio Güey Si no Si Diciendo lo que nos dicen En todo el mundo No solo digo aquí En nuestro país Si diciendo lo que nos han dicho La gente ya está entrando En pánico Si nos dijeran realmente Lo que está sucediendo Puta Esto sería un caos Entonces Este No se trata de esto Este programa Pero pues Siempre son ayudas Lo que también está Medio raro En estos temas De coronavirus Es que Tal vez Capcom Se está colgando De la fama Del coronavirus Ya que en los últimos días Hicieron una presentación De una demo De 4 horas Del Resident Evil 3 Remake Este nuevo juego Que viene Y próximamente En las próximas semanas Va a estar saliendo Este demo Para Para jugarlo libremente Antes de Que salga el juego Que sale en abril Al principios de abril Sí Este Entonces También Si No entran en pánico Pero pases de todos Los Resident Evil Por cualquier cosa Como entrenamiento Nada más Como entrenamiento Teórico 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 Práctico tal vez Y pues Se cayó Y ya lo tenemos aquí Y se cayó Y ya lo Ya revivió Pues nada Esto fue todo Por esta semana En Switch On Recuerden seguirnos En Facebook Como Switch On En el canal de YouTube Como Switch On En Spotify En Spotify Como Switch On En Apple Podcast En SoundCloud Que ahí es donde se sube el podcast Y que más Suscríbanse Suscríbanse Nada más denle like Y la campanita Para que le lleguen las notificaciones Y pues ya nada más Si quieres saber Cosas sobre tecnología Videojuegos Series Pues Compartan nuestro podcast Nuestro video Y nos vemos la siguiente semana Crank Max Gracias Nos vemos la siguiente semana Bye Música Gracias por ver el video.